Camila, muy buen día. Así es. Saludos para todos quienes nos ven a esta hora en Tele13 en vivo. Es una lamentable situación que vive un grupo de empresarios, en este caso de Santiago Centro, y que tienen su negocio vinculado a la venta de alimentos para mascotas. Todo esto en una bodega que tienen ellos para distribuir a sus clientes, y que fue víctima de un millonario robo durante horas de esta noche. Una situación que se da a conocer cerca de las 12 de la noche, precisamente porque es el mismo uno de los propietarios que se da cuenta que está siendo víctima de un robo por la alerta que generan precisamente el sistema de alarmas, pero también los vecinos estuvieron ahí dando cuenta de este robo. Todo se habría dado en el contexto de un robo bastante planeado, y que se dieron el tiempo los delincuentes de poder realizar un forado. Ya una situación similar vivimos la semana pasada en otra parte de Santiago. Sin embargo, esto se da acá también en el sector de Calle Ñuble. En el centro de Santiago, y donde estos sujetos habrían estado un buen par de horas, posiblemente parte de la jornada de este día lunes feriado, en una casa abandonada, colindante con esta bodega, realizando un forado bastante grande, para poder sacar una importante cantidad de sacos de alimento, y también latas y sachets de comida para animales, en lo que sin duda es de fácil reducción en el mercado ilícito. Situación que quedó al descubierto, y que de acuerdo al avalúo que realiza precisamente uno de los propietarios, está hablando de cerca de 80 millones de pesos en pérdidas en este robo. ¿Te acuerdas lo que decían los vecinos ahí de manera preliminar? Habrían sido dos vehículos de carga los que participaron de este robo, pero sin duda esto tuvo bastantes etapas. Primero, buscar una víctima. En este caso, esta bodega, que tenía una importante y millonaria cantidad de stock de productos al interior, y también planear lo que iba a ser la forma de operar respecto del tiempo que se iba a dar para realizar primero el forado, en segundo lugar, sacar desde la bodega, y acopiarla en esta casa abandonada, y cuando ya estuviese todo eso listo, también esperar los vehículos de cobertura, para comenzar de una manera rápida, a llenar precisamente estos camiones, y comenzar a huir con gran cantidad de artículos. Muchos de ellos quedaron ahí tirados, los podemos ver en el video, quedaron abandonados en la casa que está vacía, y que no cumple ninguna utilidad habitacional a un costado, pero sí, desde ahí operaron estos sujetos, hicieron este forado en una pared bastante ancha, de bastante envergadura. Eso no fue impedimento para que lograran pasar al sector de la bodega, que podemos ver en imágenes, y precisamente robar muchísima cantidad de artículos. 80 millones de pesos el avalúo preliminar de estos empresarios en la venta de artículos para mascotas, y que queda al descubierto esta noche, y que lamentablemente es un nuevo robo, ya de una seguidilla de robos con este mismo modus operandi por parte de delincuentes, utilizar el tiempo en que los propietarios no están supervisando y no están presentes en las bodegas, en los negocios, aprovechan que no están, se dan el tiempo a realizar el forado, y precisamente poder robar un cuanto hay de artículos. Situación que está en investigación ahora por parte del personal de la Cuarta Comisaría de Santiago Camila. Nos vamos a quedar al pendiente de esta información, Héctor, evidentemente puede tratarse quizá de una situación más dateada, ellos tienen que haber manejado los tiempos, si es que estaban o no estas personas en la casa, para poder ingresar y posteriormente entrar también a esta tienda de mascotas que vendía alimentos. Te agradecemos por el reporte, nos reconectamos más tardecito a eso de las 5 de la mañana para conocer las otras informaciones que también tengas para nosotros. Buenos días.